Buenos días y la verdad es que damos una noticia que nos alegra mucho. Desde que entramos en las instituciones hemos estado trabajando una iniciativa que nos parecía que tanto para nuestro modelo productivo como sobre todo para un modelo de sociedad que sea más igualitaria era una medida paradigmática y una medida muy importante en avanzar en esa igualdad que es la de los permisos de paternidad y maternidad igualitarios, intransferibles y remunerados al 100%. La noticia alegre es que tras ese tiempo de trabajo, tras dos vetos del Gobierno el nuevo Gobierno no ha vetado esta ley, era la noticia que teníamos esta mañana y por lo tanto en cuanto tengamos posibilidad la vamos a llevar al Pleno del Congreso para que sea tomada en consideración y se pueda empezar a tramitar. Ese es el objetivo. Nos parece que hay un consenso social ahora mismo enorme en que hombres y mujeres tienen que cuidar en igualdad en que muchos hombres ante el aumento de las semanas de permiso por paternidad ven que los efectos son profundamente positivos, lo vemos también en otros países como ha dado un fruto muy importante no solo a que las mujeres dejemos de ser vistas como mano de obra de alto riesgo, que es como se nos denomina por el hecho de ser potencialmente personas que pueden quedarse embarazadas y que por lo tanto van a cogerse esa baja de maternidad creo que esto nos permite avanzar muchísimo en ser vistas como iguales a la hora de ser empleadas pero además nos permite avanzar muchísimo en que los hombres sean vistos como iguales y se impliquen y se responsabilicen como iguales a la hora de cuidar. No es únicamente, aunque esto es muy importante, un cambio en nuestro modelo productivo que es que se introducirá a la mitad de la población que ahora se queda afuera sino que es un cambio en nuestro modelo cultural, en nuestra manera de relacionarnos y de entender las relaciones afectivas y los cuidados. Es ir incorporando a los hombres en esto que llamamos la sostenibilidad de la vida y hacerlo también desde donde pensamos que esto se tiene que plantear que son las políticas públicas y la responsabilidad institucional. Así que nos parece que dado que los permisos iguales e intransferibles es algo de lo que ya se han hecho eco todos los partidos que conforman la Cámara esta proposición de ley únicamente puede salir, esperemos que por unanimidad en su toma en consideración para que pronto podamos decir que hemos avanzado de una manera importante en la igualdad en este país. Y quedo a disposición de las preguntas que queréis plantear. Esperamos que haya tiempo en este periodo de sesiones, sí. Esperamos tener la posibilidad de llevarla a pleno en este periodo. Es verdad que se está acabando y que no queda nada. Si confirmamos que tenemos cupo, vamos con esta proposición de ley. ¿Habría algún problema con los presupuestos que se han pactado hasta 2018? ¿Hay presupuestos que se puede llevar a cabo esta ley? Bueno, en cualquier caso, esta ley no afectaría al ejercicio presupuestario en curso, sino que se inicia con el siguiente ejercicio presupuestario. Hay una calendarización también que lo hace tremendamente viable y sostenible. Nosotras, a inicios del año 2018, introducíamos esta medida dentro de nuestros presupuestos generales del Estado alternativos. Y tanto esta como la cuantía completa y no fragmentada del pacto de Estado en materia de violencia de género o tener educación pública, universal y gratuita, 0,3, entre otras medidas, nos parecían viables y conformaban esos presupuestos generales del Estado alternativos. Así que hay toda la viabilidad, entendiendo que es una proposición de ley que además tendría que pasar por todo el trámite parlamentario que tiene que pasar y que ahí estamos viendo. Confiamos en que esto se vaya agilizando, pero la Cámara en esa legislatura nos ha demostrado que son procesos lentos los de las ponencias de ley. Por lo tanto, sabemos que habría un trámite por el que tendríamos que pasar y no pretendemos nunca ningún caso, porque si no, de hecho, no habría pasado ese veto del Gobierno, que sea para un ejercicio en curso, sino para el siguiente. ¿Nos puede especificar los periodos para el padre y la madre? Sí. Bueno, ahora mismo lo que tenemos es un permiso para las madres, que son 16 semanas y lo que planteamos es que también haya 16 semanas para los padres. Cuando decimos madres y padres queremos aclarar también que estamos hablando de la otra persona progenitora o la otra persona de la pareja y nos parece importantísimo que se entienda que de lo que estamos hablando es de un derecho individual. Lo que estamos diciendo es que ahora mismo no tiene razón de ser que haya derechos laborales que no son iguales para hombres y mujeres o que no son iguales para las dos personas progenitoras o los dos miembros de la pareja que están al cuidado de una criatura desde el momento de su nacimiento, adopción o acogida. Lo que estamos planteando es, además, que de la misma manera que una baja por enfermedad o que las vacaciones no son transferibles tampoco lo sean los permisos de paternidad y maternidad. Y lo que planteamos también, de hecho, es que exista la opción y que no exista la obligación de que se tomen de una manera simultánea, sino que queremos que mujeres y hombres cuiden con la responsabilidad que eso implica, si es que así lo desean, en igualdad y que se responsabilicen de una manera también individual en el cuidado. El cuidado es una cuestión colectiva y, de hecho, incluso defendemos que el cuidado y el crecimiento de las personas trasciende el ámbito familiar, pero lo que decimos también es que hay unas hermosas responsabilidades que son individuales dentro de ese proyecto colectivo y que queremos que sean afrontadas en igualdad. Esto que se viene diciendo que es la corresponsabilidad, esto que se viene diciendo que es la conciliación, pensamos que esta es una medida que lo permite para que seamos iguales en el empleo e iguales en el cuidado.